El FNA, Fondo Nacional del Ahorro, le abre nuevas puertas a Colombia, con el más grande punto de atención a nivel nacional. El Centro Nacional del Ahorro, ubicado en Bogotá, en la calle 12, número 6511. Aquí encontrará atención personalizada, con más de 40 asesores dispuestos a ayudarle a transformar su ahorro en vivienda y educación. Fondo Nacional del Ahorro, construyendo sociedad. El FNA, Fondo Nacional del Ahorro, le abre nuevas puertas a Colombia, con el más grande punto de atención a nivel nacional. El Centro Nacional del Ahorro, ubicado en Bogotá, en la calle 12, número 6511. Realice afiliaciones, solicitud de créditos de vivienda y educación, consultas de cartera, pago de cuotas de ahorro y crédito, todo en un solo lugar. Fondo Nacional del Ahorro, construyendo sociedad. Vigilado, superintendencia financiera.